La verdad que muy contento viendo todos los participantes, también agradecer la participación de los gimnasios, de los profes, la voluntad de ellos para hacerlo en conjunto, el municipio y los profes, así que muy contento, algo que se había perdido, que habíamos perdido de alguna manera por la pandemia, que tuvo demasiadas complicaciones durante más de un año y medio, hoy estar acá en la Plaza 5 de Agosto y con un programa que va a ser, que se va a ir repitiendo a lo largo de las diferentes plazas, los lunes, miércoles y viernes, bueno, nos da alegría de que se vuelva esta actividad por la salud de todos nuestros vecinos, así que están todos invitados a que vengan cuando quieran, cuando puedan, cuando deseen. La verdad que muy contento de poder volver a este programa después de tanto tiempo que no estuvo la pandemia, que no pudieron hacer muchas actividades, así que bueno, hoy, la verdad que el primer día de estos 15 días de esta Plaza 5 de Agosto, que va a ser lunes, miércoles y viernes a las 14.30, así que bueno, hoy empezamos con el gimnasio Shintonic, con Candela, que era profe. La verdad que muy contento, mucha gente viene a hacer actividad física, que es lo que buscamos en la elección de deportes, que cada vez más gente haga actividad física, después de un año y medio de no poder hacer ninguna actividad, que empecemos a mudarnos a hacer actividad física. El que no le gusta, pero que empiece a poquito, que venga, que haga un ratito, duran 40 minutos, una hora la clase. Hay distintas clases, va a haber clases de Funcional, clases de Zumba, porque hay distintos gimnasios que van a dar distintas propuestas para la gente y está bueno también para que la gente vea las propuestas que tienen los gimnasios, por ahí, después de esto, pueden incorporarse a algún gimnasio a hacer la actividad de todos los días. Así que bueno, estos primeros 15 días los vamos a esperar acá en la Plaza 5 de Agosto, lunes, miércoles y viernes a las 14.30 y iremos cambiando cada 15 días a distintas plazas, después iremos a la verano y terminamos en la Plaza General Paz, los últimos 15 días de noviembre. Así que bueno, invitarlos, que se acerquen, es totalmente gratuito, no tienen que pagar nada, tienen que venir a hacer la clase directamente, que vengan lunes, miércoles y viernes, los tres días o dos días a la semana, pero que hagan actividad física. No hay edad, pueden venir de cualquier edad, pueden venir, siempre vienen jóvenes, adultos mayores a hacer, han venido un montón de adultos mayores, que está bueno que vengan a hacer. Y conmigo siempre, que vengan y ganan lo que puedan, que no necesariamente tienen que hacer toda la clase, vienen, hacen un ratito, después descansan y pueden ser de nuevo. Pues es esa, que de a poquito empiecen a incorporar la actividad física en el día o media hora por día de salir a caminar, como siempre decimos, está bueno. Así que bueno, muy contentos que podamos arrancar con este programa. Gracias.